A propósito de que hoy se está conmemorando el Día Mundial de la Discriminación Racial, diferentes organizaciones del país están apostadas en el Parque Duarte. Nuestro compañero Elio Valdés se encuentra en vivo dando cobertura a este pronunciamiento y conecta con nosotros para informarnos al respecto. Adelante Elio, buenos días. Gracias, buenos días. Tal como adelantas, nos encontramos en el Parque Duarte, donde un grupo de ciudadanos están ahora mismo apostado aquí contra el racismo. Vamos a escuchar las declaraciones, vamos avanzando por aquí. Buenos días, estamos transmitiendo el video para Super Canal de Tu País. ¿El nombre es suyo? Matías Bosch, el padre Hit, de los hermanos franciscanos. ¿Usted qué representa aquí? Nosotros representamos a un conjunto de ciudadanos y de organizaciones que estamos manifestándonos en algo noble, atendiendo a nuestros derechos constitucionales y a las leyes dominicanas que permiten la libre reunión y expresión de las ideas y al libre pensamiento en el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. Es un evento que se está celebrando en todo el mundo y en República Dominicana tenemos problemas de discriminación racial contra dominicanos, contra dominicanas. Tenemos dominicanos y dominicanas que sufren discriminación racial fuera del país y por todo eso creemos importante crear conciencia, proponer acciones, proponer medidas, proponer políticas, que empecemos a tomar conciencia de que esta realidad tenemos que superarla. De eso se trata esta actividad, cumpliendo y ejerciendo plenamente nuestros derechos y nuestra responsabilidad cívica, porque el racismo es violatorio de la Constitución, porque el racismo es desigualdad y es injusticia, va contra las leyes. Así que hacer conciencia y demandar políticas para superar el racismo no solamente es un derecho constitucional, sino que es un acto patriótico, es un acto democrático y es un acto republicano y por eso estamos aquí. Debo preguntarle, veo que hay personas de diferentes nacionalidades. ¿De qué países tenemos aquí? Todos los que yo conozco aquí son dominicanos y dominicanas. No veo a nadie de otra nacionalidad. ¿Todos son dominicanos los que están aquí presentes? Todos son dominicanos. Posiblemente hay una compañera. Yo soy española, llevo 23 años en este país. Y yo también nací en España, pero República Dominicana me acogió hace 39 años. Bienvenidas, porque muchos dominicanos que hay en España. Me siento dominicana. Muchos dominicanos y muchas dominicanas que hay en España. No, pero los voceros somos nosotros. No, 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 nosotros somos los voceros. No, 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 no. Pero primero decir, 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 decir lo que estamos aquí. Vamos con el padre, vamos a escuchar con el padre, padre. En este caso las hermanas representan a diversas instituciones religiosas, la Comisión de Justicia y Paz de la Cóndor y también a sus propias congregaciones. En mi caso también estoy aquí como hermano menor franciscano, mostrando que como religiosos creemos en la posibilidad de una República Dominicana plural y diversa, en la que se respete la dignidad de todos los dominicanos y también de los extranjeros que viven en nuestro país. Así que exaltando los mejores valores de nuestra patria, la que soñó Duarte, la que soñaron nuestros patricios, nuestras madres fundadoras, queremos proponer que se rescate esa abertura a la diversidad y que no haya discriminación en nuestro país ni por condición socioeconómica, ni por procedencia, ni por la ideología que una persona profese o por su preferencia sexual. Así que estamos promocionando la integración, el diálogo, la abertura e indicando que República Dominicana no es lo que un pequeño grupo ha querido vender y que se discrimina, que se maltrata, sino que queremos de una u otra manera mostrar que también hay otros dominicanos, que son la mayoría, que creen en los valores de la integración, de la pluralidad y del diálogo con los que son diferentes. Debo preguntarle, recientemente dos, tres nacionales cristianos estaban acusados de matar a dos, a una pareja. Quiero saber, este tipo de crímenes, ¿cómo afecta las relaciones entre el pueblo, padre? ¿Cómo te podías afectar? Nosotros estamos promocionando la integración de todas las personas atendiendo a su dignidad. Si hay alguien que ha violentado la ley, la ley es la que tiene que proceder en esos casos. Aquí estamos llamando a una apertura de mente, como la que soñaron nuestros patricios, estamos llamando a un diálogo con la diversidad, estamos llamando a un respeto a la dignidad de todas las personas. Y que es muy triste que en un país donde la mayor cantidad de las personas son mulatas, negras o de ascendencia mestiza, haya discriminación contra ese tipo de personas. ¿No hay más policías que manifestantes aquí? ¿Le preocupa esta gran presencia de agentes policiales? Realmente se convocaron a los agentes de la Policía Nacional, que son los que garantizan el orden, para que precisamente hagan eso. Hemos convocado a una rueda de prensa, por tanto, cada una de las personas que están aquí representan a diversas organizaciones de bases, civiles, religiosas, incluso políticas. Y la presencia de la Policía es para que nos garanticen nuestra seguridad, dado que hay algunos de nuestros compañeros que han sido amenazados e intimidados. Gracias. Vamos, vamos a caminar, vamos a hablar con el director. Como ustedes pueden ver, Osvaldo, para que los amigos de Televisión tengan una idea, miren cuántos agentes policiales hay, aquí hay más agentes policiales que manifestantes o que personas que están aquí en el día contra el racismo. Vamos ahora a hablar con el director de Espacio Público del Distrito Nacional, Aníbal Díaz, que dice que serán desalojados. Aníbal, aquí hay, perdón, aquí hay, vamos a hablar, ahora hay una diferencia aquí entre ellos. Vamos a hablar con el director de Espacio Público, Aníbal Díaz, buen día. Su presencia en el día de hoy, aquí veo que hay mucha gente policial. Usted como director de Espacio Público del Ayuntamiento, ¿cuál es la situación que veo que todos estos agentes policiales, hay más policías que...? Para que pueda entenderse las ideas, termine de hacer esa parte y yo le doy toda la... Estamos transmitiendo para Super Canal y quiero saber que usted, ¿por qué usted está aquí en el día de hoy? El Ministerio de Cultura y la Alcaldía del Distrito Nacional administran todos los patrimonios culturales como estos, es decir, el Parque Duarte, el Parque Independencia, el Parque Ripillo, son parques, y los parques lo administra en principio la Alcaldía. Los parques que tienen que ver con el centro histórico son administrados por Cultura. El Ministerio de Cultura no es verdad que usted puede aparecerse en cualquier parque y de repente montar una tarima, hacer lo que usted quiera. Hay un orden en sociedad. En este caso no existió el permiso correspondiente del departamento, que es Cultura. Cultura, cuando emite un permiso, lo envía a la Alcaldía, y la Alcaldía, visto ese permiso previo, evacua otro permiso de no gestión a que se realice bajo ciertos estándares. En este caso, el Ministerio de Cultura no dio el permiso, es una actividad irregular, pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer como sociedad? Garantizar lo fundamental, que es que la gente se prese sin que tampoco se destruyan los bienes de la ciudad. Y hacer un uso racional e inteligente de lo que estamos haciendo. Ya ya están terminando, bueno, perfecto. Ahora, es bueno que la gente entienda que usted puede ejercer y puede postular por buenas ideas. Pero las buenas ideas tienen que ir acompañada, usted sea una persona que sea decente y que respete las leyes. Y ser decente, no decirlo con la boca, con tus actuaciones. Si tú me respetas el ordenamiento legal correspondiente, te vas a encontrar diferencias. Gracias. Hemos conversado con el director del Espacio Público del Ayuntamiento del Instituto Nacional. Nos encontramos en estos momentos en el Parque Duarte, donde un grupo de ciudadanos están en el Día Internacional de Eliminación de la Discriminación Racial, donde están manifestando por la igualdad de género, por la igualdad en el país. Nosotros, nosotros nos mantendremos aquí para mantener informados de todo lo que acontezca en este lugar. Ahora mismo está leyendo un manifiesto, un manifiesto, un dirigente de este grupo. Nosotros, amigos televidentes, nos mantendremos aquí, nos mantendremos informados de todo lo que acontezca en este lugar. Como pueden observar muchos agentes policiales, porque el permiso que ellos solicitaron no les fue cedido. Es la información que tengo desde el Parque Duarte, la ciudad colonial. Ahora paso contigo al CD Noticias.